Hoy por fin llegamos a Santiago. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, en la ciudad de Guadalajara. 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 No puedo hablar. No poncho pictures. 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 Actually, they are not attached to a human. Because they don't need it. But sometimes they are hungry, they can be attached. Yes. 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 Cuando empecé, a veces me quedé a las 6.30 de la mañana, antes de cambiar el tiempo, fue muy tarde. Estaba miedo. Cuando llegué a la ciudad, me pregunté, bueno, quizás hay montañas de lions en California, en Miami, hay muchos animales en el árbol. Exacto. Aquí no hay nada. No hay nada. En Italia, tenemos bears, muros. Pero, ¿sabes? Era raining. No, 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 en el principio no, no, no. En el camino primitivo, hay bears. Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Y, ¿sabes? En el camino primitivo. ¿Qué ves? Esquirrels. Esquirrels, sí. Esquirrels, sí. Esquirrels, sí. Esquirrels, sí. No, en el camino. No, no. No, no. No, probablemente. No, no. No. Bueno. Gracias por ver el video.